Yo anhelo en mi canto la dulce esperanza que añoro la noche de mi soledad Pues te quiero tanto y tu amor imposible revive mi angustia el cruel orfandad Cuando vuelvas a mi dulce amor mi cariño el mismo ha de ser Pues comprendes muy bien lo inmenso de mi querer Cuando vuelvas en mi alma otra vez el lugar que dejaste tendrás Y más duro que ayer mis besos tú sentirás Tan solo me quedan recuerdos queridos De aquellos momentos que no olvidaré Pero en mi nostalgia por verte y amarte Surte la esperanza de nuestro querer Cuando vuelvas a mi dulce amor Mi cariño el mismo ha de ser Pues comprendes muy bien lo inmenso de mi querer Cuando vuelvas en mi alma otra vez El lugar que dejaste tendrás Y más duro que ayer mis besos tú sentirás Y más duro que ayer mis besos tú sentirás Y más duro que ayer mis besos tú sentirás